¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espérenme, espérenme. Se me atoró algo, güey. Tuve que toser. Espero que estén muy bien. Este... ¿Qué les iba a decir? Güey, tengo ganas de meterle un millón a esto. Se supone que te da cosas chidas, güey. Hace rato le metí 100 mil y me dio un pinche ladrillo. Un pinche ladrillo que dio en Duriaquil. Ofrendas de 100 mil le he dado. Pero no sé si conviene, güey. No sé si conviene o no. Entonces, de momento, lo voy a mandar a tomar por culo. Y ustedes díganme si conviene meterle un millón ahí. Porque tengo 2 millones. Así es. Soy millonario. Perdón, banda. Perdón. Me enfermé. Estoy esperando, güey. Que sean las 12. Son las 10.50 para que se acabe esto. No, espérate. Esto todavía le quedan 12 horas, güey. Es que a mí me dijeron por ahí... Que iba a salir un banner con el 100% de Mega Raro. Entonces me estoy guardando esto del traga gatos, güey. Para tirarlo junto con mis tiradas por ese banner del 100%. Pero ahí, si no estoy mal, dice que faltan todavía 12 horas. O son 12 minutos. Bueno, 12 horas a partir de ahorita son las 10 de la mañana. Como sea. Mi DS me lo voy a guardar otras 12 horas. El traga gatos este. Lote legendario, güey. ¿Qué es esto? Esto sí no lo había visto. La traga gatos sí la había visto, pero el... Ya sé... Ay, no tengo internet. Ya me acordé. Esta va para ti, Mega Cable. A ver. Lo bueno que estos niveles no se ocupa internet. ¿Tenía ganas de atacar aquí la Ciudadela Roja? Porque me dijeron que había cosas chistes. Oye, aquí yo ya había jugado, ¿no? A ver. Ciudadela Roja. Total de gato ricachón. Es el de piso. Ah, no. Supongo que la que yo jugué fue otra, güey. Pero como dice roja, supongo que es contra rojos. Voy a ponerme mi team antirrojos. Yo creo que con lo que traigo me la rifo, güey. Yo creo que con lo que traigo... No traigo la parisina y me... Déjenme la pongo. Me duele. Es que no traer la parisina a mí me duele, güey. Me quema. Me lastima. Repercute en mi... Vamos a... Vamos a... Vamos a pasarnos todo esto, güey. Vamos a demostrarle al CEO Gamer quién manda realmente en este juego. Ay. Estrategia, estrategia. No, no es cierto. Yo soy muy fan de ese, güey. No sé... No sé por qué. Sus estrategias están muy chidas. De hecho, sus videos, güey. De repente me pongo a verlos y me spoileo de qué va a salir después. Y me pongo a ver cómo siempre saca estrategias y cosas así de... Chill, güey. O sea, estrategias perronas así de la nada. Está muy pro el vato. Ay. No puede ser. Una jirafa roja. ¿Quién podrá salvarme? Ah, ya la fundamos. Perfecto. Este... Y me pongo a ver los videos del CEO. Y está chido, güey. Y la otra vez me comentó en un video. Me dijo... Maffucker, deja de robarme mis estrategias o te voy a denunciar con el div. Y yo de... Güey. Es mi ídolo, güey. No, no es cierto. Me puso... ¿Qué me puso? Eh, Sotili. No, me puso... Que... Que... No me acuerdo, güey. Pero me declaró su amor. Sí. Algo así fue, creo yo. Está muy bonito, güey. Está muy bonito llevarte con otros tutubers. En el ámbito así del Cepsa. Entonces, está muy padre. Mis saludos para ese güey. Lo aprecio mucho. Aunque nunca hemos hablado realmente. Nomás me comentó una vez. Y yo a veces me he pasado por sus directos. Pero ni saludo ni nada. Nomás paso y digo... Ay, mira qué bonito está en directo. Vámonos. Así soy yo. Así soy yo. Y luego voy a ponerme un directo del Vegeta777. No, la neta. Ah, los directos del Vegeta, güey. Los directos del Vergueta. Jugando a mongos me encantan. ¡Ojo! Buena experiencia, papu. Buena experiencia, perro. Piso 3. Písame esta. Oye, aquí todos son como que total de recibir algo, ¿no? O sea, 100%... ¡Ah! ¡Una caca roja, banda! ¿Se acuerdan de Larry la roca? La que era de Patricio, güey. Es como Pepe la caca roja. Bueno, Pepe la zurración roja. Tengo gripa, banda. Y no sé por qué estoy de tan buen humor si me estoy... Me está cargando el payaso de la gripa. Y yo de súper buen humor, güey. No cabe duda. Soy un ser raro. A ver, ahí está. Ay, la caca se la afunaron. ¡No! La caquiña fue... No, mi amigo... Ah, ¿y se acuerdan que en Soul Park había uno que... Era una caquita, güey. Mr. Popó o algo así. No. ¿Cómo se llama? ¿Caquín? No me acuerdo, güey. No me acuerdo. Y también estaba toallín. Güey, Soul Park es buenísimo. Hace muchísimo que no lo veo, pero recuerdo que era buenísimo. Tu, 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 gui, gui. Tu, 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 tu. Gato tirador, perfecto. Ojalá que aquí me den cofres del tesoro, güey. ¿Por qué? ¿Me quedé sin cofres del tesoro por Meco? No, fue por farmear experiencia. Y gracias a esa experiencia me pude funar al Bégimo God. Continuemos, banda. Hubo que pausar tantito. Vamos a darle. A ver si sale otra caquita, güey. Oye, esa caquita se veía muy chida, eh. Fuera de cura y de todo el... Se veía muy pro, se veía muy pro. Era nueva. Jamás la había visto, güey. No cabe duda. La llevaré para siempre en el alma. Esa caquita será mi amiga, para siempre. Estaba chida, güey. Estaba chida lo que sea de cada quien. Ok, los conejos están easy. Recargado. Hasta el 5, ¿no? Hasta el 5 y ya. Esa base tiene muy poca vida. Ojo. Ah, ese ya lo había visto, güey. Ese ya lo había visto. Es atlético, banda. Me recuerda al típico profesor este de educación física, güey. Todo panzón. Que lo cargaban sus estudiantes. Bueno, creo que así no. Pero típico, ¿no? El profe bien panzón, güey. Los alumnos mamadísimos de tanto correr. Vamos allá. Tengo un equipo rojo muy poderoso, eh. Por eso me malentoné en esta torre, güey. Porque mi equipo rojo está poderosísimo. Vamos a tirar al vejimo. Vamos. Mira, 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 mira. Güey, el vejimo es una brutalidad, eh. Le dejó a uno la... Ojo. Este güey es el puerco truco. Güey, está bien pro... Puerco truco. Puerco... Adorme. Está bien pro el puerco truco. ¿Este qué me da? 250k de experiencia. Perfecto. Oye, están muy buenos estos niveles, pa. Tan buenos, tan buenos. Lo malo que ya me gasté la energía en seis pisos. ¿Qué me tiró? Ok, viene despacio. Vamos a medir bien en la distancia, güey. Porque aunque venga despacio no podemos perder mucho terreno. Nos va a cargar el payaso. Yo creo que me dejo... No, no me quiero dejar pegar. No me gusta que me peguen. Vamos a tirar la cabeza, güey. Para ver si puedo stunear al coso ese rojo un rato. O mínimo no perder terreno mucho, güey. Porque si pierdes mucho... Ojo, 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 ojo. Me amenazas. Es que si pierdes mucho terreno luego vale burger la vida vana. Sabido. Él podrá tener una cabezota. Pero yo tengo una cabecita. Ahí va, mírala. Es blanca y adentro llega un gato. Oye, ¿por qué ese gato va disfrazado? Nunca he entendido por qué ese gato va disfrazado de cabeza, güey. Vamos a ir así. Oh, no, va a pegar. Ok, ok. Las cabezas aguantan, güey. Las cabezas aguantan un golpe de esa cosa. Está débil, está débil, güey. Está chiquita. Vamos empezando apenas. Está chiquita. Vamos así, vamos así. Vamos así. Véjimo God, corre perro. No, espérate, espérate. Lo tuve que haber tirado. Está estoneado, perfecto. Pero, ¿vieron que tiré mal el Véjimo, güey? O sea, ¿neta tiré mal el Véjimo? Porque dejé que pegar, o sea... No se explica, güey. Tique gato uno por dos, perfecto. Tiré mal el Véjimo porque... Ay, no, el bicho. Porque el vato iba a hacer el ataque y tiré el Véjimo, güey. No lo pensé, no lo pensé. Hay que tirar... Ay, caramba. Hay que tirar... Ese bebé es mamalón, güey. Y vino con una caquita incluida. Hay que tirar el Véjimo, güey. Después de que el boss haga el ataque especial. Güey, se ve muy perrón eso, ¿eh? Se ve muy mamalón. La caquita también se ve muy chido. Güey, ese perro se ve mamalónsísimo. A ver, vamos al ataque. Mi team rojo es muy bueno. Así que, yo confío en mi team. La cabezota es buenísima, por cierto. Creo que ya puedo subir de nivel a los rojos. Así que... Igual y hasta lo subo más de nivel, güey. Para avanzar más en este nivel. En esta torre, pues. Es tuneadito, perro. Es tuneadito. Ya con eso, güey. Ay. Ok, no. Si pega machín. Si pega... Esa madre si pega, hermano. Tu, 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 tu. ¿A dormir? A mí mismo. Véjimo, parte de su madre. Tu, 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 tu. Güey, el Véjimo es brutal, eh. Ira, explotó. Miradlo, güey. Es como... ¿Se acuerdan cuando los Power Rangers, güey? Cuando los Power Rangers se juntaban. Y hacían el Mega Sword, güey. Y el Mega Zepsa. Así, güey. Está bien perro. Está bien perro el Véjimo. 400k de experiencia. Hermano, me estoy hinchando. Hermano, cayó la ley. Voy a mejorar un poquito a los rojos. Ahorita vengo. Chale, gasté mucha experiencia, güey. Mejoré un poco a la cabezota. Es que la cabezota contra rojos es buenísima, güey. Y si me va a ayudar a seguirme pasando niveles, pues está Gucci. ¡Oh, no! Es el hombre de la Navidad. El Palo Noel. ¿O cómo se llamaba? Vamos a ir un poquito fuerte desde el inicio, banda. ¿Por qué? Para no dejarle que me robe terreno. No vaya a ser que luego tire cosas mamadísimas, güey. Entonces vamos al ataque fuerte desde el inicio, güey. No vaya a ser que nos robe terreno. Mira, sus fantasmitas tienen cara de reno. Y de colar. Fíjate, güey. La cabeza, God, lo estúñó. Es que es buenísima la cabezota, ¿eh? ¿Ya lo durmieron? Aguantó un golpe perfecto. Y el vato de las espadas también lo mejore tantito. Porque a veces me parece que no es tan bueno. Pero sí es, güey. Sí pega macizo, ¿eh? Ya lo he confirmado muchas veces. Pero otras veces es como que... No sé, güey. A veces parece que está muy simple. Pero sí sirve, sí sirve. A veces parece que no. Pero en veces sí. En veces la vida no es como pensamos. A ver. Se está poniendo roño. ¡Fuego! Se está poniendo roñoso, güey. Se está poniendo roñoso, güey. Tenemos que ir con cuidado. Está potente. Peligroso. A ver, vamos así. Lo malo de estos niveles es que son carísimos. Carísimos. A ver, vamos así. Está controlado, ¿eh? Está controlado, güey. Lo veo controlado. Pero aquí ya se notó el salto de dificultad, ¿eh? Estos güeyes no cayeron tan fácil. No tengo varo aparte para tirar al vejimo y acabar con esto rápido. Además, no sé si el vejimo le aguanta un golpe a ese puerco. Entonces tengo que tener cuidado. Pero mi equipo rojo, güey, es god. Es eficaz, ¿eh? Vamos así, vamos así. Le construyo. Le mejoro. Le tiro un pirata. Le tiro una parisina. Ándale, puerco. Ay, sigue vivo, sigue vivo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Fuego! Pegan dispara muy raro. Ahí está. Se mimió. Véjimo, termina la chamba, perro. Güey, es hermoso. ¿Cómo llega? Mira, pum, 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 pum. Va la fría, hermano. El vejimo está brutal, güey. El vejimo está brutal. ¡Pum! Es una bestia del sexo, güey. Ojalá me agarre así, güey. Y me pegue. ¿Qué me dan? ¿Sabe lo todo qué es, güey? ¿Sabe lo todo qué es? ¿Sabe lo todo? No es uno de estos. Ah, es este, güey. ¿Recibes un más experiencia? Ah, está perfecto. ¿Por qué no usé de esos en el millón de vida, güey? Digo, en el millón de experien... Se me olvidaron, güey. Se me olvidaron esos en el millón de experiencia, güey. Tendría mucho... Bueno, vamos a... Todo tonto, güey. Y sí me gasté todos los cofrecitos. Ay. En veces la raza es muy inteligente, banda. En veces soy demasiado listo. A ver. Esa cosa es peligrosa, ¿eh? Yo la conozco, güey. A un vecino lo mordió, güey. Y se murió. Tú, 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 tú. Pero creo que el de espadas locas está... Miradlo. Estamos de acuerdo en que las víboras rojas están mamadísimas, ¿no? El de las espadas se lo fue uno solo, güey. Está potente. A ver, la foca. También, güey. Estamos de acuerdo en que la foca también es potente, ¿no? Y el de las espadas va a ser que... ¡No! Ok, foca. Deténganlo, deténganlo, please. Perfecto, perfecto. Perfectísimo. Vamos a tirar otro. Con eso dominamos un rato. Pero estamos de acuerdo en que es bueno, ¿no? Estamos viendo que es bueno el cochino. Yo a veces he dudado de él. Perdóname, Tilín, por haber dudado de ti. A ver, otro. Y te me calmas. Ahí está, perfecto. Estamos a nivel 8 ya. Estamos a nivel 8 ya. Podemos empezar el ataque en breves. Todo sencillo. Todo sencillo. Vamos allá. Vamos allá. De una vez ya. ¿Para qué le hacemos a la... A la mensada, güey. Vamos a la carga de una vez. Y a ver qué sale de vos, güey. Porque aquí definitivamente... Creo que va a ser un bumbún, ¿eh? Siento yo que lo que seguiría sería un bumbún. Todo rojito. Todo panzo. Pero... Estoy muy potente contra rojos, güey. La cabezota es una brutalidad. Del stun. A ver qué sale, a ver qué sale. Te dije, güey. Te dije. Bumbún con elefante. Ay. No puede ser. Me amenazan. A ver. Lástima que no... Que no tiré el pixi rápido, ¿eh? Aún no lo puedo tirar. Pero no creo que no me lo pase. La verdad creo que esto ya va a estar. Mira. Bumbún empujadito, ¿ya? Tengo muchas cosas antirrojos. Ay. El elefante pega macizo, ¿eh? El elefante sí pega acá. Me está haciendo falta varo. Me está haciendo falta varo. No sé si ya te diste cuenta, güey. Pero me está haciendo falta una cantidad de varo brutal. Duérmanse. Duérmanse, perros. Ojo, ojo, ojo. Ojo piojo. Ojo piojo. Creo que mejor ahorro tantito, güey. Para tirar al bumbún. Digo, al pixi rojo. Porque me va a hacer falta power, ¿eh? Si no, me van a afundar. En este nivel me fui muy flipado Vamos con el pixi a ver si me salva Porque si me flipé ¡Hostia! ¡Fuego! ¿Cuál flipado? Pensé que ya me había fundado el bumbum todavía, ¿no? Nos relajamos Nos calmamos un rato Perfecto El Luga estuneando, wey, God Es que el Végimo no sé si le aguanta un golpe al bumbum Wey, pega muy rápido el cochino Y necesito en todo caso el varo Y tirar el Végimo cuando acabe de pegar el elefante Porque el elefante sí solo fue una de un golpe, estoy segurísimo No tengo pruebas, pero tampoco... Ahí pegó el elefante, wey, pero no tengo varo Ok, tal vez el Végimo me salve Ahí está, perfecto eso Y el elefante pues va a estar en breves por caer Pegó, 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 pegó ¡Corre, Végimo, corre, corre! ¡Pártale su madre! ¡Chíkatelo, chíkatelo! ¡Chíkatelo, chíkatelo! ¡Estuneenlo, estuneenlo, estuneenlo, estuneenlo! ¡Ay! Te dije, wey, que de un golpe se lo funaba Pero bueno, lo empujamos y sufrió Yo creo que ya se llegué ¡Estuneadito, papi! ¡Empujadito, papi! ¡Fuego! Está en la base Ya perdió, banda Ya perdió el puerco Es un ser asqueroso, despreciable Me da asco ¿Por qué se reenojaba con él? Es un ser asqueroso Miren su cara, es horrible Miren, esa es la verdadera cara de un psychopath También quiero desafiar la torre de los N-Words También quiero desafiar, wey, a la torre de los N-Words Porque mi equipo anti-N-Words también está potente No tanto como el anti-rojos Pero también está potente Ojo, le pegamos a la base Le estamos pegando a la base Tulisa Tulisa se le está acomodando a la base ¿Está bien? Ya bailó Ya bailó El elefante todo meco, wey, está dejando que le peguemos El elefante es nuestro compa, al parecer Nos permite hacerle daño Y ahí nos deja, eh Qué gran pana, eh Qué gran pana, qué buen amigo ¡Fuego! Es texto A ver, vamos así Oigan, pero sí les cuesta hacer daño a estos puercos Si fuera el végimo ya se hubiera afunado a la base Ahí está ¿Cuánto llevamos? 17 750 ¡Ay, perro! Estoy mamadísimo De momento aquí lo dejamos, banda Ahí nos vemos Oye, ese es el último piso, wey ¿Por qué hice sin continuaciones? Ah ¿A poco es el último piso? A ver, torre roja Conseguido, conseguido, conseguido Es que no entiendo por qué dice Radar de tesoros por uno Es lo que quiero Pero de momento aquí lo dejamos Bye, hasta la próxima Chau, chau, chau Pum Chau, chau Chau, chau Chau, chau